La fecha en enero, la uva en septiembre, la uva en otoño y el olvido siempre. El trigo tronzado, el tiempo perdido, la justicia jamás vivió en los cortejos. Llegaban los dioses a adorar pacientes, en un mundo que iba yéndose a pique. El trigo tronzado, el tiempo perdido, la uva en septiembre, la uva en septiembre, la uva en septiembre, la uva en septiembre. El trigo tronzado, la uva en septiembre, la uva en septiembre, la uva en septiembre. En su dormitito del invernadero, su cristo era un preso muerto en la playa. Su biblia, el derecho y amor, su verdad. Cree en la gente el bura que vino a pedir que esquiva su propio destino. Su pareja estaba en pie del camino Ahora le recuerda a un coño amantino Su nombre es el viento, un puño cerrado Un balcón abierto de los indignados Resucita almas, corazones muertos Todavía llena su voz el desierto Creía en la gente dura y terminó A pedir que esquiva su propio destino Su pareja estaba en pie del camino Aún le recuerda a un coño amantino Creía en la gente dura y terminó A pedir que esquiva su propio destino Su pareja estaba en pie del camino Aún le recuerda a un coño amantino 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 Aún le recuerda a un coño amantino